Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta lluviosa tarde de hoy en esta conferencia de apoyo a la exposición André Quertes, el doble de una vida. Le agradecemos a la maestra Clemencia Poveda por estar acompañándonos no solo en esta conferencia que va a realizar el día de hoy, sino también en un ciclo de talleres. Invitadísimos a que estén pendientes de la programación cultural de actividades de apoyo a nuestras exposiciones. Los talleres se van a realizar los sábados de 2 de la tarde a 6 de la tarde, inscripción previa y son gratuitos. Entonces, pues muy invitados a que estén pendientes de toda esta programación. Nos invitamos a que se unan a la inauguración el 7 de abril de la exposición Muerte Barroca, retratos de monjas coronadas muertas de la colección de arte del Banco de la República. Se va a hacer aquí de ayer en 8, o sea, el 7, una conferencia con la curadora Alma Montero y con Jaime Borja. Entonces, pues también para que estén anotando esta programación y se unan a estas actividades. Presento a la conferencia y a la conferencista. Todo le debemos algo, frase de Henry Cartier-Bresson acerca de Cartes, resume el alcance de la obra de este fotógrafo húngaro. En esta conferencia se propone una mirada a su obra, especialmente la perteneciente a las décadas de los años 20 y 30 y su influencia en la fotografía del siglo XX y contemporánea. Sobre la conferencista, Clemencia Poveda Mota, graduada en fotografía en el Instituto Europeo de Diseño en Roma, Italia, con estudios de fotografía en la Escuela Nacional de Fotografía de Arles, en Francia. En los años 80 y 90 desarrolló su obra fotográfica más conocida sobre el erotismo masculino. Comenzó en 1996 su experiencia como catedrática de fotografía en la carrera de Artes Visuales de la Universidad Javeriana, 1996-2010 y en 1998 en el Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, hasta hoy. En 2002 creó Fotología, Festival Internacional de Fotografía de Bogotá, evento del que realizó seis ediciones hasta el 2008. Actualmente combina sus actividades académicas con curaduría, investigación, gestión cultural y asesorías en el campo artístico-fotográfico. Si tienen al final de la conferencia alguna pregunta, por favor, levanten la mano y esperen a que este micrófono llegue a ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Laura. Y gracias también a todos porque con este diluvio que cayó hoy, realmente una odiesa casi llegar acá. Bien, vamos a hacer esta… voy a ir leyendo pedacitos un poco del texto que armé y me voy a centrar sobre todo en la relación del trabajo de él con las vanguardias especialmente y algunas relaciones con los artistas, sobre todo contemporáneos a él. Y al final se meteré un poquito ahí con lo… muy poco, pero con lo contemporáneo. Para, de pronto, quien no esté familiarizado, las vanguardias fueron… cuando hablamos de las vanguardias, estamos hablando de una serie de movimientos que surgieron en el arte en los primeros 30 años del siglo XX y que surgieron, digamos, la tradición y las costumbres que venían, sobre todo del Renacimiento, que se instauraron en el arte durante siglos hasta finalizar el siglo XIX, en que la sociedad necesitaba ya otros cambios. Empiezan a surgir, un poco a raíz también, ya el impresionismo fue uno de esos movimientos, cambios en las estructuras, un rechazo a las tradiciones y a proponer otras cosas, a salirse de los esquemas. Y fueron muy importantes porque nosotros vivimos todavía hoy realmente bajo esa… utilizando realmente un poco las puertas que ellos nos abrieron, todos esos artistas que hicieron las vanguardias. Y seguimos ahí, realmente muchas cosas están pasando todavía como pasaron en los inicios del siglo XX en el arte. Bueno, vamos a hablar entonces, Kertés, y eso me parece como algo muy lindo, descubre la fotografía a los seis años. Él nació en 1894 y en 1900, cuando tenía seis años, él descubre en el ático de un tío suyo, una de las primeras revistas ilustradas que había en la época, que se empezaban apenas a hacer las impresiones, revistas con fotografías públicas impresas. Y a esa edad tan pequeñita él queda fascinado por esas imágenes que encuentra allá. Y él desde ese momento le dice, eso es lo que yo quisiera hacer, ese tipo de imágenes es lo que a mí me gustaría hacer. Él dice, aquí abro comillas, el calor y la espontaneidad que afloraba de aquellas imágenes me encantaron, y fue tal vez en ese momento que decidí expresarme de la misma manera. Era pequeñito, pero ya tiene esto metido en su mente, en su espíritu, y tenían algunas dificultades en su familia, de manera que, bueno, él trabaja, ahorra un poco de dinero, y finalmente a los 18 años logra comprar su primera cámara, que luego va a comprar una cámara que era relativamente económica, una cámara de formato medio, que le hacían negativos, de cuatro centímetros y medio por seis. Abro aquí también comillas otra vez, él dice, al inicio fotografiaba todo lo que me pasaba por delante de los ojos, todo lo que me gustaba y todo lo demás, exactamente como lo hago hoy. Y esta frase, que la dijo muchas veces, pero aquí en este caso la dijo para un video, cuando a él le faltaban dos años para morir, murió a los 91 años, en 89 años, o sea, básicamente toda la vida fue como muy fiel de alguna manera a sí mismo, a eso que desde el primer momento que vio esas imágenes, eso es lo que yo quiero hacer, finalmente lo hizo toda su vida. Gozó de una extraordinaria curiosidad y una capacidad de maravillarse que le duró toda la vida, con los instantes llenos de ternura y sensualidad, como el de esta foto de un par de amigos que se detienen en el parque para besarse, tomada en su Budapest natal en 1915, hasta al final de su vida, que hace una serie de composiciones con estas piezas de cristal llenas de nostalgia, románticas y sencillas, luego de la muerte de su esposa Elizabeth, en 1977. Él hace sus primeras fotografías en la década de los años 10, momento en que había un movimiento en el arte que se llamaba el pictorialismo, que era el movimiento que era considerado como, para la fotografía, el movimiento artístico, en que estaban la mayoría de los fotógrafos que pretendían ser artistas, o sea, que querían sentirse y trabajar de esa manera, estaban dentro de ese movimiento que va a surgir en la época victoriana. Aquí tenemos una imagen de Julia Margaret Cameron, que es una de las primeras pictorialistas, pero realmente el movimiento como tal, el pictorialismo, va a estar emperando de 1880 hasta más o menos 1920, 1918, al final de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón. Era un movimiento bastante dentro de las líneas del romanticismo y del impresionismo. A través del dominio de las técnicas, se manipulaba la imagen para alejarse de la realidad. Las fotografías no debían parecerse a la realidad, sino a la sensibilidad del artista. Para esto jugaban con el desenfoque, con el grano, con lentes que tuviesen aberraciones, que era algo, por ejemplo, de lo que tenía Julia Margaret Cameron, de pronto no a propósito, porque fue una de las primeras artistas que usaron esto, sino simplemente porque los lentes que ya tuvo acceso eran en ese momento de muy mala calidad y le daban esos efectos, que luego, Margaret, finalmente van a influenciar a todos los que vienen, ¿cierto?, a tener un poco este tipo de imagen, que va a ser muy romántica, va a ser de alguna manera muy… asimilarse a la pintura y se podía un poco interpretar como artística. Entonces, sus sujetos ideales eran el paisaje, ojalá de días nublados, esto es de Robert de Machie, paisaje de 1904, que es el más importante pictorialista francés. Ojalá de días nublados y lluviosos, o el retrato, y especialmente femenino, en poses muy clásicas y románticas. Aquí tenemos dos fotografías de Alfred Stiglitz, otro fotógrafo muy importante norteamericano, que se educa en Europa y regresa a los Estados Unidos finalizando el siglo, en 1895, y venía muy influenciado y trabajando dentro de la línea del pictorialismo. Él va a ser también luego muy importante, también en la historia de la fotografía, para salir también de ese movimiento luego, pero es uno de los más importantes pictorialistas. Entonces, vemos ahí un retrato y una escena rural que se llama Arando. La mayor parte del trabajo sucedía después de la toma fotográfica en el laboratorio, se manipulaba el negativo, los sistemas de positivado, se aumentaba el grano, bueno, se usaban cantidad de técnicas para que la imagen terminara teniendo ese aspecto y realmente no pareciese a la fotografía. De alguna manera, mirando la historia, es una época de alguna manera negativa para la fotografía, porque se tenía que negar a sí misma para poder ser tenida en cuenta como una expresión artística. Y que las imágenes parecieron realmente a una pintura, un dibujo o un grabado. Quertés, que estaba comenzando a trabajar entonces en estas épocas, estaba muy lejos de estas manipulaciones efectistas. Y fue uno de los primeros fotógrafos en ver la fotografía como un medio de expresión artística en sí misma, por ella misma, aprovechando su dependencia de lo real, sus características propias, sin tener que semejarse a otro medio de expresión como el dibujo, la pintura o el grabado. Sus sujetos aparecen como ellos mismos, de manera natural, sin aditivos ni manipulaciones o poses caprichosas. Él juega con las formas, de manera elegante, relaciona los diferentes planos de la escena, hay armonía entre los objetos y el ser humano, que aunque en esta fotografía no lo hay, en muchas de sus imágenes aparece el ser humano, que para él es muy importante. A veces sugerido, simplemente, o de pronto no tan importante en algunas otras. En general, cuando la imagen no tiene nombre el autor es porque son de Kertés y si no aparece el nombre del otro fotógrafo, para no tener yo que repetir. Es el padre del fotoperiodismo y realmente es el padre del instante decisivo. Nosotros creemos absolutamente que el padre del instante decisivo fue Enric Artie Bresón, fotógrafo, es el más importante reportero, tal vez fotoperiodista del siglo XX, porque él hace, él acuña, de alguna manera, el término, el instante decisivo en un texto que es publicado en Nueva York, que le piden que escriba sobre sus opiniones sobre la fotografía y que hace en 1952. Pero ya, desde mucho antes, desde la primera década del siglo XX, estaba Kertés trabajando de esa manera. Es él realmente el que va a trabajar en el instante decisivo. Con su manera de ver y representar el mundo, influenció a las demás generaciones que surgieron después de los años 20 y 30 y nos enseñó desde sus tempranas fotografías en Budapest que nada en el mundo es totalmente banal o insignificante que no pueda ser fotografiado. Cualquier cosa, simplemente, lo que nos falta es observar, lo que nos falta es mirar un poco más, detenernos, a sentir un poco también lo que estamos viendo, que es algo en lo que hace mucho énfasis Kertés. Trabajó durante siete décadas largas en la fotografía, creyendo solo en sí mismo y aunque muchas de sus obras pueden inscribirse en los diferentes movimientos de las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX, él rehusó siempre ser encasillado en algún movimiento o en algún tipo de teoría. Jamás le interesó ver su trabajo a través de discursos y análisis deliberados, prefería captar lo efímero del momento, no el hecho épico, sino la poesía de la verdad, de la realidad. Aquí abro comillas, yo no puedo hablar sobre mi estilo, es algo difícil para mí, no me gustan los estilos, lo único que me gusta es tomar fotografías y expresarme a través de ellas. Cierro ahí comillas y vuelvo a abrir. Yo no documento nada, doy una interpretación, mirar no es suficiente, usted tiene que sentir lo que fotografía y eso es algo que él repitió toda su vida y cada vez que lo entrevistaban, que hacían tantas cosas y le estaban preguntando sobre su trabajo, sobre qué lo motivaba, sobre… respondía de esta manera, decía simplemente fotografío lo que me gusta, fotografío lo que siento y le molestaba tener que dar algún otro tipo de explicación o respuesta teórica ahora muy… en el mundo en que nosotros estamos ahorita, si uno no tiene un discurso conceptual y teórico, básicamente está muy mal en el arte y en ese momento él está rechazando absolutamente todo eso y prefería sentirse de alguna manera mucho más auténtico, mucho más sencillo finalmente, mucho más transparente y no tener que justificar absolutamente nada para nadie, le interesaba trabajar para él. Aquí tenemos entonces algunas de estas fotografías, ¿cierto?, que hablan de esta cotidianidad, de lo que él fotografiaba, lo que tenía en su entorno, lo que pasaba a su alrededor, simplemente lo que le llamaba la atención, que son imágenes, esta imagen en 1915 realmente de alguna manera es un poco revolucionaria, porque las cosas que venían tan pegadas a las tradiciones del arte, al romanticismo y a este pictorialismo, esta cosa tan casual, simplemente un bostezo de alguien que está en la cama, terminaba siendo de alguna manera un poco cruda y poco atractiva. Acá tenemos esta fotografía, todo esto es la primera parte cuando él estaba viviendo todavía en Hungría y los fotógrafos que vienen a continuación, en muchos, si miramos los fotógrafos de la época después de los 30, en muchos vamos a encontrar fotografías similares aquí. Yo les pongo una también muy conocida de Enrique Artie Bresson en Bruselas, 1932. Realmente todos los fotógrafos que surgieron después, sobre todo a partir de la década de los 30, tarde o temprano tuvieron que reconocer que todas las bases de esto que es el fotoperiodismo y de toda la fotografía que ellos hicieron, realmente las dio Kertes. Esto que es la noción muy de Cartier Bresson, de la noción del tiempo, cuando se habla del instante decisivo, era esa capacidad que tenía Cartier Bresson también de disparar, de prever un poco las cosas porque tener una capacidad de poder disparar faltándole una fracción de segundo para que ese pie caiga en el charco, realmente se necesita también tener otras gracias que la vida le dio porque no es tan fácil y es lo que ha tratado de imitar, han tratado de imitar muchísimos, muchísimos fotógrafos a partir de ahí. Esto es muy, muy Cartier Bresson. Y que reafirma ahí su discurso del instante decisivo que de alguna manera no le interesaba esta cosa de la noción a Kertes del tiempo que pasa, de la vida que transcurre, ¿cierto?, y de congelarlo como tal, sino simplemente de registrar la vida de otra manera, no contando el segundo, contando el tiempo y ahí es obviamente la interpretación muy bien, ¿cierto?, valiosa de Cartier Bresson. disfrutaba con mostrar el mundo desde otros ángulos, salirse del horizonte horizontal, como si siempre miráramos desde una posición frontal, entonces eso, a eso nos acostumbró el Renacimiento y las reglas de los tres tercios, bueno, todas estas reglas de la composición en que un horizonte tendría que estar siempre acá, horizontal. y es también en los movimientos de las maguardias que van a comenzar también finalizando la década, llegando a los 20 y durante la década de los 20 realmente, que en varios movimientos el la Bauhaus y el constructivismo en Rusia van a empezar a plantear eso, hay que mostrar las cosas de una manera diferente, no siempre estamos mirando así. A él le interesaba muchísimo usando puntos de vista en picados y contrapicados, jugando con la profundidad, con la geometría, con las formas, las líneas, los elementos que se repiten constantemente en la naturaleza, las luces, las sombras. Aquí abro comillas, me gustan las tomas desde lo alto, si usted está al mismo nivel se va a perder muchas cosas. Cierro. Lo interesante de estas imágenes es que las calles se vuelven abstractas y nos muestran un mundo de una manera que normalmente no vemos. Él en 1925 llega a París porque era el centro realmente donde se estaban moviendo muchas de las cosas en el arte en Europa. Hungría era un país que estaba en mucha crisis económica y digamos que de alguna manera todos los artistas querían estar básicamente en Francia o en Alemania y Francia era como el centro. Esta es una imagen de un poco más adelante cuando ya está en los Estados Unidos. lo que es interesantísimo y que pasa con esta mirada desde lo alto me vuelvo a esta y luego vuelvo a esta bueno la cantidad de líneas el uso de la luz también tan importante en la composición que para él las luces y las sombras son importantísimas porque son hay una geometría con la que se está jugando cierto que la tienen las escaleras las rejas pero fuera de eso hay todo esto otro que la luz se está metiendo una cantidad de elementos ahí en la composición y que me hacen circular y jugar como espectador también dentro de la imagen o en esta otra que me encanta esa imagen la línea siempre que tenemos sujetos personas en una imagen en una fotografía así o un ser vivo realmente si tenemos un pajarito si tenemos una vaquita lo que sea siempre se va a volver el protagonista de la imagen y esta fotografía que aunque son muy importantes los sujetos que están ahí la manera la composición la línea con la que se va esa vía de la cera de la carrilera digamos es genial es como un infinito y esas imágenes esa profundidad que da esa perspectiva nos permite también como salirnos de lo real no nos quedamos con la mirada en un plano primero que es a lo que tendemos siempre sino que podemos viajar nos vamos a otros lados porque la misma imagen nos hace circular y casi que las personas pierden ahí un poco su importancia es una de las pocas fotografías pues por lo menos desde mi punto de vista en que estando las personas el espacio que hay ahí se vuelve más importante que ellos la manera como esas líneas que atraviesa y que se pierden el infinito en la composición de Kertes Alexander Rodchenko fue un artista ruso y es el principal representante del constructivismo ruso que nace a raíz de la revolución rusa de 1817 teorizaba de alguna manera lo que a Kertes no le gustaba teorizar pero la misma cosa de cambiar las estructuras de cambiar los puntos de vista y Rodchenko dice tenemos que revolucionar nuestra percepción óptica tenemos que quitar el velo de nuestros ojos se trata de enseñar a la gente a ver las cosas bajo un nuevo aspecto es indispensable fotografiar los objetos habituales que le son familiares desde ángulos totalmente inesperados y le decía vamos a cambiar es de alguna manera lo mismo que está haciendo Kertes en ese momento pero el otro lo está haciendo en Rusia y es de cambiar y simplemente esto es que es un gesto del fotógrafo en que está cambiando su punto de vista se está colocando un poco desde lo alto desde lo bajo y está girando la cámara mi cámara ya no tiene que estar acá y estoy jugando con las diagonales entonces mi horizonte ya puede ser una diagonal que me atraviesa el formato y empiezo a crear cierta otra cantidad de líneas ahora en Rusia hay que tener en cuenta que con la revolución rusa los artistas que se quedaron ahí porque los que no estaban de acuerdo se fueron para Alemania para Europa los que se quedaron ahí este constructivismo se va a llamar realmente el utilitarismo o el productivismo porque el arte ya no sirve o sea la revolución el Estado las políticas no aceptan el arte contemplativo eso no sirve para nada el arte tiene que servir para algo entonces los artistas de alguna manera casi dejan de ser artistas y empiezan a utilizar o a utilizar otros medios de expresión o a trabajar en función del Estado porque están todos construyendo una nueva nación eso es lo que creen ¿cierto? que están haciendo creen firmemente en eso y se presenta el mundo de una manera muy positiva muy optimista acá tenemos esta fotografía de Alexander Rochenko escalera antiincendios está basado el constructivismo en la ingeniería en la geometría y siempre también importantísima la presencia del hombre no hay de pronto detalles ¿cierto? el Estado en total contra luz la mayoría de sus sujetos aparecen en la mayoría de sus fotografías así pero está la presencia que es importantísima o esta mujer pionera en que toda la gente que creyó absolutamente en esa revolución ¿cierto? era absolutamente optimista tenían un futuro adelante ¿cierto? y estaban trabajando todos para construir esta nueva nación y entonces ahí Rochenko dice hay que presentarles también el mundo de una nueva manera ¿cierto? no esta cosa estática este horizonte aquí horizontal y paralelo sino que vamos a cambiar las cosas hay que dar otras maneras y se presenta ahí las tomas acá por ejemplo los pioneros y los llama también en algunas ocasiones los héroes porque son ellos son cualquier ciudadano ¿cierto? que cree en la construcción de esa nación y se fotografía de abajo hacia arriba para que el sujeto sea poderoso sea grande sea admirable tengo un futuro grandísimo ¿cierto? y positivo por delante vuelvo a Kertel estoy haciendo como una cosa muy rápida digamos por alguno de las de cada uno de los movimientos importantes que hubo en estos primeros años de lo que son las vanguardias anticipándose a la formación del grupo F64 formado en 1932 aquí estamos hablando de los Estados Unidos por Ansel Adams Imogen Cunningham John Paul Edwards Henry Sweet Edward Weston entre otros influenciado por el movimiento fotográfico Nueva Visión se crean para finales de los 20 e inicios de los 30 diferentes movimientos tanto en Europa como en los Estados Unidos aquí en este caso tenemos la nueva visión y el nuevo objetivismo que se crean en Europa y que salen de la Bauhaus y en los Estados Unidos el F64 voy a hacer primero aclarar un poquitivo que es el F64 pues para los que usan la fotografía saben que F diagonal significa apertura del diafragma del huequito del lente por dentro de la luz para hacer una imagen y F64 era en ese momento el diafragma más chiquitico que podía tener un lente y se crea un movimiento por estos artistas por estos fotógrafos en los Estados Unidos que se llamó así porque era esta necesidad también de salirse del pictorialismo y de representar el mundo tal como es y ¿qué nos permite el F64? el F64 nos permite tener lo que en fotografía se llama la profundidad de campo y es que en una imagen en una fotografía todo lo que aparece en la imagen es nítido y eso yo lo puedo lograr usando un determinado lente con una apertura muy chiquita nosotros vemos nítido a donde miremos si yo miro acá y miro allá y miro allá si mis ojos están sanos yo veo nítido si mis ojos no están sanos pues ahí sí me toca ponerme gafas para poder ver nítido pero ya es una distorsión ¿cierto? una aberración de mis ojos pero si yo los tengo bien donde mire veo nítido entonces la intención del F64 es eso lo que yo vea lo debo ver nítido porque así ve el ser humano vuelvo y leo acá un poquito para ordenar entonces repito acá anticipándose a la formación estoy hablando de Kertesh a la formación del grupo F64 formado por los autores que les acabo de mencionar e influenciado por el movimiento fotográfico Nueva Visión surgido en los años 20 de la Bauhaus a raíz de la invitación que le hace el editor y fotógrafo Lucian Vogel a participar en el primer salón independiente de la fotografía en París Kertesh exhibió por primera vez su foto icónica que se llama El tenedor la encuentran en la exposición ahí está obra que fue criticada en ese en este salón la gente un tenedor un tenedor y la gente de pronto decía pero un tenedor cualquiera hace un tenedor como así que presentó un tenedor bueno le hicieron muchas bromas descalificándolo pero lo cierto es que la belleza de la imagen de la construcción de la imagen todo lo que ella tiene va a ser que se convierta finalmente en casi un paradigma y en una de las más importantes fotografías de André Kertesh y en uno de los paradigmas de la fotografía publicitaria de la publicidad moderna porque una de las cosas que va a empezar a aparecer es el objeto como sujeto fotográfico y el objeto como sujeto artístico fuera de eso y la limpieza de las formas la belleza de las formas con el ángulo con la luz con todo lo que tiene acá lo va a adoptar la publicidad si nosotros vemos antes digamos había mucha influencia la época victoriana y las cosas eran muy recovecuditas muy adornaditas muy románticas esta limpieza acá hace los elementos muy elegantes y la publicidad inmediatamente lo va a notar y va a comenzar y comienza realmente a usarse la publicidad si nosotros miramos toda la publicidad hoy en día los productos son impecables son súper bien iluminados hay una economía de elementos porque nos están manipulando para que lleguemos y quedemos seducidos por ese producto y lo consumamos y realmente no lo estaba haciendo Kurtis ni ninguno de ellos para la publicidad pero la publicidad adopta inmediatamente estos y estas son se ha discutido mucho en las bases de la publicidad moderna que arrancan básicamente con estas dos imágenes esta es de Paul Outerbridge que se llama el cuello y the style y discuten y dentro de para la gente que está en la publicidad ellos básicamente han tenido muchas discusiones si esta o la anterior fotografía fueron como las que generan los paradigmas de la publicidad contemporánea algunos decidieron que era esta fotografía toma de arriba a abajo la luz contrastada las luces y las sombras fuertes la limpieza de las formas la nitidez la diagonal de la composición la colocan como una de las obras más representativas de los movimientos fotográficos como la nueva visión y la nueva objetividad surgidas de la Bauhaus en Alemania y de la fotografía directa en los Estados Unidos movimientos estrechamente relacionados que nacen como reacción al pictorialismo y a la necesidad de crear nuevas formas de expresión no es el objeto lo decisivo es la manera como el fotógrafo lo percibe la importancia estética está en la percepción en su visión específica del mundo y acá dentro de lo que era la nueva visión digamos había como unos fundamentos que tenían que ver con la forma entonces una imagen tenía que ser tenía que haber picados y contrapicados tenía que haber tener encuadres sorprendentes salirse de lo cotidiano el hecho de las diagonales que se están ejerciendo al no tener ya estos horizontes por ejemplo horizontales y frontales esto cambia los contrastes de la luz y la forma y el objeto como sujeto fotográfico y artístico y la nueva objetividad básicamente la nueva visión y la nueva objetividad son casi iguales hay uno de los dos que simplemente la nueva visión permitiría un poquitico más de experimentación usar herramientas de la fotografía para experimentar un poco más de resto es así y la fotografía directa que es el movimiento que nace ligado entonces a esta necesidad de tener también de pegarse a la realidad de que la fotografía sea nítida sea como básicamente como el hombre de alguna manera la ve porque otra cosa es como la percibe entonces la fotografía directa tiene como condiciones debe ser una fotografía completamente nítida o sea debe dar absoluta profundidad de campo la imprimían por contacto en papel brillante para que el brillo del papel también realzara como la la riqueza el brillo del papel haría en la percepción porque no es en lo real no es sentir que la imagen tiene todavía más nitidez y más riqueza en los detalles simplemente por el brillo que me llega a mí que me seduce de alguna manera el brillo de la superficie del papel no debe ser manipulada debe ser lo más natural posible y su temática debe ser alusiva a la realidad es decir el tema es lo que está fotografiado esta es una esta es una obra perteneciente también a la nueva objetividad de una artista alemana digamos de alguna manera la luz es la sombra la composición como estábamos viendo en el cuello como estábamos viendo en el tenedor y acá bueno este es un artista japonés también que pasó también mucho tiempo en las bajadas en Alemania son elementos muy sencillos en la composición y lo está diciendo el título cartón tijeras y sombras las luces y las sombras eran muy importantes la manera del encuadro del encuadre y ahí también lo conocí ahora en la investigación no sabía porque no tenemos casi latinoamericanos ahí pero está este argentino Horacio Coppola que viajó varias veces en los inicios de los 30 a Alemania y estuvo en la escuela de la Bauhaus y obviamente entonces empezó a trabajar también de esta manera y les hablaba de la fotografía directa esto es simplemente una hoja de repollo pero es una hoja de repollo maravillosa entonces cuando se habla de que su temática debe ser alusiva a su realidad es una hoja de repollo pero es tan hermosa no es en la fotografía no hay sino una hoja de repollo pero es nítida absolutamente y el uso de la luz el ángulo de la cámara y el uso de la luz que le saca absolutamente todas sus formas todas sus sismosidades todo lo que es ella ya no es una hoja de repollo es algo hermosísimo es un objeto un sujeto de contemplación es una escultura me la imagino en bronce de pronto o esta otra maravilla las dos de Edward Weston entonces uno de estos fotógrafos importantísimos norteamericanos de fundadores del movimiento F64 y de la fotografía directa es un pimentón yo nunca he visto algo más lindo un pimentón un vegetal en fotografía plátanos cualquier cualquier vegetal lechugas lo que sea son una maravilla son una maravilla y no hay sino el pimentón no hay nada más en la imagen que el pimentón pero eso ya no es un pimentón entonces es la capacidad ¿cierto? que tiene el fotógrafo de llevarnos y transportarnos de algo que está simplemente ese es el referente sí, ahí hay un pimentón pero es otra cosa ¿cierto? es algo sublime después y en eso está digamos basada la fotografía directa en que usando los recursos sencillos sin manipulaciones sin trucos de la fotografía ¿cierto? el fotógrafo se puede expresar así Edward Weston decía no me interesa fotografiar lo obvio sí, es un pimentón pero no es un vulgar pimentón es divino en la arquitectura que también se va a trabajar muchísimo todos esos movimientos con la Bauhaus la nueva visión la fotografía directa que van a trabajar también con la arquitectura aquí tenemos esta de Kertes que además tiene un título absolutamente como romántico finalmente nube perdida pero son las líneas de la construcción de la imagen si bajamos digamos a lo largo de este edificio están los bloques de abajo que no son paralelos que nos llevan en una pequeñita diagonal pero esa nube perdida si ustedes miran del eje que baja acá del edificio y vengo yo de la esquina de aquí la nube simplemente me insinúa la otra diagonal hasta el otro lado está ahí enunciada no me la tienen que pintar no me la tienen que mostrar no tengo que tener unas líneas ¿cierto? de la estructura pero está insinuado ahí yo lo leo o esta de Alexander Rochenko también que se llama clavado que funciona de la misma manera son poquísimos elementos en la imagen un cielo un fondo el clavadista ¿cierto? que viene aquí arriba enrollado que viene obviamente la trayectoria de caída como también venía digamos el edificio hace un momentico ¿cierto? que viene en esta línea bajando parece las nubes aquí como que hicieran un huequito como pues para el caer ¿cierto? esto viene en una línea recta porque no la imaginamos lo sabemos pero las mismas nubes luego nos van a crear las diagonales la de acá nos va insinuando la diagonal hacia arriba y lo mismo la otra de acá en relación con el clavadista son cosas absolutamente sutiles que están ahí en las imágenes esta es de Kertesh y esta es de Alexander Rochenko y puse una aquí a última hora porque ya es eso es una un investigador amigo salió en estos días hizo esta fotografía y la puso por Facebook y esto me pareció buenísimo él fotografía mucho por donde va la arquitectura entonces de pronto un día de sol y puso esta fotografía entonces yo le contesté que era su su nube perdida porque no sé si había visto la exposición muy probablemente y de pronto influenciado por la fotografía él también se encuentra su nube perdida e hizo esto la semana pasada me gusta de todas maneras cierto que pasen estas cosas sea por coincidencia o porque nos dejamos de todas maneras cierto seducir por las cosas que nos gustan entonces la es la nube perdida de de Kertesh la nube perdida de Halim otro de los movimientos ah bueno esto también hace parte de la que no las tengo todas acá se me olvida que hay algunas que no las tengo aquí estamos hablando de la fotografía directa de las cosas tal como son Kertesh cuando estuvo en París fotografiaba las sillas que quedaban en los parques después de un concierto de lo que fuese esas huellas a veces de las personas cierto que quedan por ahí como como tiraditas cierto como si fueran parte ahí de o como unas maticas y unas cositas también que están ahí adornando el espacio pero son temporales aquí por ejemplo está la presencia está ese fondo allá oscuro la línea recta la señora que camina y todas esas otras cositas acá cierto que le dan todo este juego y toda esta esta cosa como muy alegre con mucha vida a la imagen en sillas en los campos ilicios en París la anterior no de Kertesh si ustedes miran fotografías de todos los fotógrafos sobre todo porque muchos húngaros de muchos países de Europa terminaron todos en París este tipo de fotografías es algo lo vemos se repite primero porque es ese mundo y porque está de todas maneras la influencia de Kertesh que están ellos haciendo en todos los jardines esto es un rebanador de huevos eso es también de Kertesh y aquí vengo a hablar de otros de los movimientos de las vanguardias que son el dadaísmo y el surrealismo siempre le preguntaron a Kertesh si sus obras eran porque muchas tienen unas connotaciones unas cargas surrealistas y casi él se molestaba porque le preguntaban esas cosas porque le decía yo no pertenezco a ningún estilo a ningún movimiento pero inevitablemente estaba influenciado porque eso era lo que se estaba viviendo también y él cuando llega a París de todas maneras se va a relacionar con todos los artistas con todos los dadadistas luego con los surrealistas porque trabajaba con ellos les hacía las fotografías para sobrevivir retratos de las obras de lo que fuese aparte de su trabajo y pues imposible no estar ahí lo cierto es que esta podríamos hablar de una imagen dadaísta de Kertesh al llegar a París en 1925 se relaciona con el dadaísmo movimiento nacido entre 1915 y 1917 nace en 1915 en Alemania se oficializa en Suiza en 1916 y en 1917 se crea Man Ray Duchamp Marcel Duchamp y Francis Picavia que estaban los dos en Nueva York crean el dadaísmo la parte del dadaísmo norteamericano en el 17 movimiento que cuestiona y rechaza todas las tradiciones del arte promulga la fantasía el absurdo y pone en duda cualquier posición uno de los fundamentos de los principios el dadaísmo la resumen de estas frases la duda y por encima de todo la duda ser dada es estar contra dada o sea hay que dudar de todo hay que rechazar todo lo que hay en el arte hasta ahora todo hay que cuestionarlo y hay que dudar absolutamente de todo y si yo me digo dada ya estoy mal porque ya me volví a quedar otra vez tranquilosado en otra cosa entonces también ser dada es estar contra dada hay que evolucionar es un movimiento que va a durar entonces muy poco que comienza como les decía en 1915 y que ya para 1920 está siendo los que comenzaron los artistas que comenzaron como dadaístas van a terminar siendo la mayoría surrealistas entonces este movimiento destinado a desaparecer por su propia filosofía será la base para el surrealismo que nace a inicios de los años 20 que se hace oficial con el manifiesto surrealista de 1924 de André Breton y que pretende reflejar las esferas del inconsciente y el subconsciente dejando de lado la razón y está inspirado en las teorías del psicoanálisis la fotografía es un medio que está absolutamente ligado a lo real depende de lo real si yo voy a hacer la fotografía de esta jarra con el plato yo no la podría hacer si la jarra y el plato no existieran porque entonces no sería fotografía sería un dibujo o alguna otra cosa yo me lo puedo inventar en Photoshop o algo pero para hacer fotografía tiene que estar el objeto recibir cualquier luz de manera que sea visible y ese objeto reflejará esos rayos de luz sobre un material fotosensible y quedará la imagen eso es una fotografía de manera que la fotografía necesita de lo real es dependiente de lo real pero cuando hablamos en el surrealismo el surrealismo es un un movimiento que pretende hacer visible todas las esferas de lo invisible del ser humano el inconsciente el subconsciente lo no visible y es uno de los medios importantísimos la fotografía que se va a utilizar precisamente en el surrealismo algo como que no está en la naturaleza que yo no puedo fotografiar lo invisible pero sí puedo darlo a entender el fotógrafo tiene esa capacidad entonces acá esta fotografía pues algo tan sencillo pues un cortador de un rebanador de huevos pero esta sombra larga ¿cierto? extraña y que se vuelve finalmente tal vez el título nos hace identificar absolutamente qué es y si no nuestra imaginación puede puede volar muchos artistas por ejemplo dentro del dadaísmo por ejemplo Man Ray en algún momento por ejemplo fotografiaba el humo que está dentro de una cajita es absolutamente conceptual el humo no está ahí no se queda ahí en la cajita una cajita de fósforo entonces supuestamente metía el humo y fotografiaba cosas así porque es el absurdo todo ese tipo de cosas y eso es muy importante porque todas esas posibilidades y el salirse de lo o sea es el papel es el vaso y tiene que estar ahí o sea tengo que estar pegado absolutamente a esto sino que mi imaginario puede volar se puede salir puedo hacer cantidad de cosas sugerir cantidad de cosas eso es son las puertas que nos abrieron todos estos vanguardistas y que han permitido que hoy en día las expresiones sean tan ricas que haya producción en todos los sentidos cantidad de lenguajes cantidad de maneras de mezclar de expresarse de decir las cosas mucha gente está hablando de lo mismo pero cada uno la está hablando de una manera diferente no tenemos límites no hay una regla de la composición antes tenían que estar las cosas en los tres tercios o en lo que fuese no yo lo único que necesito es que la foto o la imagen o lo que hago sea armónico que esté bien que lo que está adentro esté bien y ya puedo tener entonces una imagen maravillosa otra de esas bellísimas fotografías de Kirtesh Tulipán Melancólico una imagen completamente surrealista es hecha en 1939 realizada cuando él ya vive en los Estados Unidos porque él tiene que dejar Francia de una parte porque él consiguió un contrato de trabajo con una agencia de fotografía en los Estados Unidos pero por la otra porque está comenzando la persecución en Europa del nazismo él era judío de manera que los que no se fueron ya sabemos lo que les pasó entonces él tiene también que irse pero para él se fue como una necesidad realmente en contra de todo de su esposa de todo el mundo porque había como unas tenía que salvarse por la guerra ¿cierto? y tenía también una oferta de trabajo de dinero que lo seducía pensó que iba a volver y luego finalmente las cosas se dieron y no volvió y en ese sentido de alguna manera fue como infeliz el resto de la vida es su época para él también más rica más productiva y que fue feliz fue en Francia pero simplemente nunca nunca sabe uno porque finalmente no volvió pero bien realizada esta fotografía cuando él ya vive en los Estados Unidos es una de las fotos más representativas con una fuerte de Kertesh con una fuerte carga emocional según él mismo afirmó en un momento dado es el reflejo del estado de ánimo que lo embargó cuando tuvo que dejar a Europa para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos pero fíjense esto esta fotografía la hizo tres años después ya llevaba tres años en los Estados Unidos y seguía muy triste y parece que siguió casi toda su vida triste la influencia del surrealismo está muy presente en la serie distorsiones esa es una fotografía que él hizo de un soldado que está nadando bueno porque él estuvo en la primera guerra está nadando ahí y él está este efecto que da el agua de los reflejos y las distorsiones en esta bellísima fotografía lo sedujo a él mucho y finalmente se va a dar lo que vamos a ver ahorita es trabajo hecho una serie hecha todavía cuando estaba en Francia en 1933 y digamos este es como el antecedente que él hace todavía cuando estaba en Hungría para esta serie que viene a continuación la serie de distorsiones que surge en un pedido que le hace en 1933 un señor llamado Karel que era el director de la revista Le Surrir o sea la sonrisa y él le ofrece le da cinco páginas de la revista y le dice haga lo que quiera tiene cinco páginas haga lo que quiera con cinco páginas de la revista bueno fabuloso eso y entonces él inspirado en esto va a hacer esta serie que se llama distorsiones es la única serie como trabajo como serial de que hay una cantidad de fotos sobre el mismo tema es la única que tiene Kertesh en su trabajo de resto son como hemos ido viendo en todo fotos de una cosa la otra por donde va por donde se mueve pero serial de esto hay más de 200 fotografías componen la serie de distorsiones alquila primero un espejo después van a ser dos primero comienza también con la compañera de 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 Karel el señor que el editor de la revista y después él va a trabajar con otras dos modelos de los rusas y estamos aquí es el reflejo son espejos cóncavos que distorsionan como los que uno ve en los circos o en este tipo de cosas y él comienza va a durar un mes haciendo hace alrededor de 15 sesiones en las que va a tener alrededor de o más de 200 fotografías de todas las posibilidades casi infinitas cierto que el reflejo cierto da de espejos que los combina que los mueve las diferentes poses o distancias que tiene el fotógrafo que tiene el modelo bueno es infinito realmente podría haber hecho inclusive más adelante ya al final de su vida hacen un remake de algunas de ellas o sea de otra sesión de esas se llama distorsión todas están numeradas por número 40 50 60 y por ejemplo algunas cuando Karel le dice que le presta de alguna manera a su pareja para que la fotografie para que haga la serie porque necesitaba una mujer desnuda le dice la condición es que simplemente que ya no sea identificable que no salga la cara ya después cuando son las modelos rusas si vemos en algunas la cara de la modelo pero esto precisamente también le da la posibilidad de de jugar cierto casi son deformaciones mutilaciones todo lo lo que dice la imaginación cierto y estar ahí nos da es una libertad es como un juego en el término de un mes y con otras dos modelos rusas Kerteschi hizo una serie de más de 200 fotografías se suponía que iban a hacer una edición de un libro ahí en ese momento no se da y luego ya va a ser muchísimos años después que en los Estados Unidos se logra finalmente publicar un libro con toda la edición con toda la serie en esta serie la fotografía va en contra del objeto representado cuestiona el propio sujeto el medio de representación y la deformación de lo real en donde está lo real el objeto el cuerpo femenino en el reflejo en la fotografía el cuerpo es mostrado fragmentado presentado como un sueño como un imaginario en 1980 que le preguntan la gente siempre quiere saber y preguntar y explíqueme y dígame ¿cierto? él de pronto sugiere mire piense déjese llevar ¿cierto? pero él responde acá en este momento a 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 pronto que le explique un poco estas cosas y él dice uno puede dar la explicación que se le antoje sobre esta serie todo lo que yo puedo decir es que fue muy excitante y muy divertida está bien reflexionar pero es mejor mirar y todavía mejor mirar sin reflexionar yo soy un fotógrafo común y egoísta yo hago lo que siento y es todo dentro de la obra de Kertés Distorsiones es una serie maravillosa que privilegia la imagen de lo extraño el azar el inconsciente es decir lo surreal es el trabajo más vanguardista y contemporáneo de Kertés es atemporal hoy después de más de 80 años ha atravesado la historia de la fotografía del siglo XX y seguirá atravesándola el XXI para terminar tengo aquí algunas imágenes esta es de cuando él vivía todavía en Hungría es su hermano lleno sorprende la sensibilidad y visión de Kertés la mirada fresca limpia impermeable a la temporalidad esas últimas fotografías impactan por su capacidad de generar reflexiones de trascender a otros ámbitos a través de la intuición y la contemplación de alejarse de lo material para entrar a lo espiritual escogí estas últimas fotografías porque me parece lo que me gusta de ellas acá es que son muy contemporáneas pareciera o sea cuando vemos la obra de tantos artistas contemporáneos que se trabaja muchísimo en lo conceptual en la puesta en escena en la construcción de tantos detalles en el sentido formal y conceptual de la obra ellas son tienen una carga muy fuerte eso podrían ser unas fotografías hechas hoy ese es también su hermano vuelvo a esta porque este comentario es sobre esa imagen en la fotografía de Geno él parece haberse despojado de su naturaleza humana para adentrarse en un paraíso son imágenes simbólicas que podrían ser tanto de finales del siglo XIX como de la época del simbolismo ¿cierto? como puestas en escena de hoy en día ya lo había mostrado antes y acá la relación me parece tan lindo este espacio con la obra de son un par de artistas contemporáneos españoles Bleda y Rosa son una pareja y en muchas de sus series son espacios muy grandes aquí es una serie que se llama Campos de Fútbol pero son espacios que tienen historias que hay de pronto bueno acá la relación simplemente es con el fútbol con lo que sea pero digamos hay otra cantidad de paisajes que son por ejemplo son paisajes bellísimos pero de pronto ahí sucedió hace 200 años una guerra una batalla o sea son cargados de otra cantidad de cosas que ya tenemos es como que investigar y muchas cosas lindas que tiene el arte contemporáneo en que el artista aparentemente la imagen simplemente es pues un campo de fútbol un potrero con un arco como lo queramos ver pero que conceptualmente está dando muchas vueltas y las imágenes están cargadas de muchas significaciones digamos algo aquí en este caso que es digamos como opuesto a lo que quería hacer Kertesh pero que aún así sus imágenes son cargadas de lo mismo sin proponérselo conceptualmente y darle vueltas a la teoría y al lenguaje y a los discursos y vuelvo a la imagen de 1914 de las primeras fotografías de él ¿cierto? y esta otra también contemporánea de una artista japonesa Tomoko Yonida ella también en muchas de sus series fotografía espacios paisajes en muchas partes del mundo y son también cargados de mucha historia tiene uno que leer las cosas para saber que ahí hay una historia detrás eso tiene siglos de historia a veces no tan positivas pero la imagen nos muestra algo el paso del tiempo y simplemente las cosas vuelven a quedar otra vez como en su normalidad y en su belleza y esta última de él de 1972 ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿algun comentario? bueno entonces gracias a Clemencia por esta gran conferencia sensible conferencia gracias a ustedes por venir y recuerden inscribirse a los talleres gracias